Puede haber otra bronca, pero en este caso con Vox, Pedro Callejas, lo socialista de disposición judicial del detenido por el asesinato machista en Tenerife. Decía que la Guardia Civil se quedó un poco sorprendida cuando vio que había limpiado sospechoso la tiempo de Más Espejo y además les hablaremos del trágico parecidio de Godella porque hemos tenido acceso a la declaración de los padres. Puede ser el misterio del año, ¿quién es Cantona? Tenemos mucho que contarles enseguida, en Más Espejo. Ha estado con nuestro compañero, con José Luis Torá. Lo que cuenta es que durante muchos días la familia no sabía absolutamente nada. De hecho, tardaron 12 días la familia paterna en enterarse del padre de los niños. Acompaña además la madre, la abuela paterna, que es Gabriel. Enseguida vamos con Gabriel. Pero, de conclusión, qué pena, Gabriel, que no se tratara psiquiátricamente. Qué pena que María no recibiera el tratamiento que necesita. Un problema psiquiátrico, te lo digo porque le hacía montarse ciertas películas. ¿Tenía algún problema mental? No, ningún problema. Viendo todo esto, en algún momento tu hijo te dijo, oye mamá, María está mal, tiene problemas, me preocupan los niños, con tu hijo, sabiendo que tú estás defendiendo que salga en libertad. Porque consideras, y ahí Nacho y Bárbara te avalan que no hay motivos para retenerle. Ser el engañabubos de los famosos, ¿no? Oye, es un caso que... Sí, es obligatorio, vente aquí porque lo vamos a explicar de una manera en donde todo el mundo lo pueda entender, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda, lo preguntáis. Yo sé que tú tienes muchas, pero bueno, venga, vamos allá. Tenemos, por una parte, a Ismael, el amigo, mejor amigo, de Andrea Janeiro, ¿de acuerdo? Entonces, Ismael, supuestamente, supuestamente, por ese pantallazo que han visto, se traduce que, por ejemplo, esta es una modelo rusa. ¿Qué hacen? Cogen las fotografías de la modelo rusa y crean una cuenta. En principio, amor, que estás con nosotros, te planteo una pregunta y volvemos a nuestros sitios. Para empezar, ¿es Ismael la persona que está detrás de Cantora? A ver, Fran, bójate, que va a pasar el día 25. ¿Con quién vas a...